Desde hace tiempo espero yo O hablo ahora o callo para siempre Hay días que morir no es suficiente Mi exnovia está a la iglesia y yo pillando droga Escribiendo una canción de amor el día de tu boda Buscando anestesia para estas deuras Porque amanecer sin ti es despertar en Siberia Ahora que será de ti con ese tío Ya sé que vas a hacer Dormir con él, soñar conmigo Pondrás mi nombre a tu primogénito Pero ser semifeliz no tiene mérito Yo que pude ser tu chico eléctrico Que pude ser tu Rafael al vértigo Me tocará sufrir para los restos Prefido junto a Chad y el club de los poetas puestos Estos que lloran a distancia Que claman tu presencia Que cargan penitencias y nostalgias Nunca querrás a nadie como a mí Mira las fotos y no lo recuerdas Espero que no vuelvas a ser feliz Y que tu luna de miel sea una luna de mierda Mierda Voy a soltar algunas lágrimas A ver si así me limpio la mirada Nena, no pasa nada Me quedo solo como siempre La historia está cantada Y puede que encuentres un chico mejor Ajeno al dolor Un señor que se vista la moda Que te haga canciones de amor Que no hablen de sexo, de alcohol, ni de drogas Y ya has encontrado ese chico mejor Ajeno al dolor El cabrón que te viste de boda Que te hace canciones de amor Que no hablan de sexo, de alcohol, ni de drogas El día de tu boda Hay días que hasta Dios hace el nudo de la soga Vería y redención Y un pasado que no borras No podrá con estos dos No por ahora Escribiendo una canción de amor El día de tu boda Hay días que hasta Dios hace el nudo de la soga Vería y redención Y un pasado que no borras Mi exnovia me dejó Yo me metí en la droga Escribiendo una canción de amor El día de tu boda Al Guismillo, hija de puta Fuiste tú quien huyó Me avergüenzo de mí mismo Por hacer tanto el ridículo Esto es un circo donde todos miran Yo no toco blusa Sino blueses sin armónica Bebiendo un gin con tónica Desde una montaña rusa Como en el Cadillac solitario Porque después de ti ya no son labios Podéis llamar a esto El puto tema del año Mi princesa de blanco De la mano de otro jambo Yo mirando la ciudad Donde va a morirse el tráfico Que pena ser mi mucha arrepentida En mis escombros Y la reina sin vestir de este filósofo Nadie va a mirarte como yo Dame cuerda en la nostalgia del reloj Tienes enfrente la vida misma Chalet con piscina Una canción y media Por si se te olvida Mi vida es como un cuadro Pintado a oscuras Por eso ella no me puede ver Ya ni en pintura Dirán que se casó Yo me metí en la droga Escribiendo una canción de amor El día de tu boda Todo por un sueño Todo sobre la alfombra Recargas de la visa Entre verdades incómodas Mira mi vida desnucándose Vivo en una noche eterna Que no acaba nunca Sabes Suenan las campanas La alegría El traje blanco El cura Y mi vida resumida Lágrimas y risa La frase más penosa Yo soñando con la fuga Montando mi película Concebida para andar Esos pasos que la esperan Y que yo tengo que borrar Para perderla Vendrá el si quiero Y dejaré de ser bohemio Y cuéntale a tus hijos Que pudieron ser los nuestros Todos en pie Por favor La novia se dirige al altar Se ha parado Pueden sentarse Gracias Estamos hoy aquí reunidos ¿A dónde va la copia? ¡No! ¡No! ¡No te vayas! 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 Le dije vamos a la guerra, que luego todo amaina De eso saldrá una canción en vena y todo lo demás que importa ahora Una mujer no es de nadie, yo pise mil charcos frente al rumor de la noche Acaricio límites, desatasco ojos por la tubería del pasado Suben las lágrimas que arrojo mi corazón distante Después de ti todo me parece insuficiente Vivo en minutos de 70 segundos, hoy sale la caricia y temor en el presente Miré debajo de mis llantos y había 100 mujeres deshumanizándome La autodestrucción es el refugio de los grandes Después de mi muerte volverás a redimirme Amplío vértices, no grántices que me entiendes Vuelco mi desidia en esos ecos y suena grave Tuve ganas de esperarte exhalando una canción de bienvenida Quitales el escote y parecen tristes Chica en tu fondo es donde yo encuentro todas las señales Cogiéndole el punto a esto de la vida por instinto Provocando borrachos su sequía Yo sabía que ese tiempo era mentira Dejado en la pintura intacta tu hermosura Pasarán los años y esa foto se hará amarilla Yo estaré en tu cuarto clavado en una estaca Fábrica se enruina detrás de esa persiana Al mañana pide treguas, nada que temer Estarás despierta las putas y bucos que vasos de ginebra Yo te veo en esas suelas, miente las droga Para estas noches en vena Soy yo dos cuerpos mitigándose de pena Una habitación de hotel donde rugen las tormentas Dos amantes silenciosos El rol del erotismo, jugar hasta caer rendido Sexo decrépito La viva voz se agiganta al mito de ese encuentro Después de haber mamado un mundo Mantengo el lado oscuro de donde vine Escribo un thriller, ruedo mi película de cine Soy abogado de mis causas perdidas Actor sin guión ni oración que devuelva las pérdidas Amarás mi ausencia Dolor en las excusas que te inventas Para llorar, chica, no me jodas Puedo hacerte volar en media hora Después marchar, dejar salir la lefa Estructuras de naturaleza muerta Actos poéticos que me perpetúan de forma trágica Nada que temer implosionándonos Oliendo la bombilla que alumbra bolillas efímeras Comiéndonos las sábanas de pena Saber que después del drama fallarán mañana El amor y el odio, la fe, el cuidado Se hundirá lejos, no llegarán tus brazos Pero nada que temer devorándonos Frente al teatro de la adversidad contaminado Creando parcelas de amor puro Ruidos entrecortados, silencios profundos Doscientos retratos Yo, el diablo y mis encargos